¡Aquí huela, que va! ¿Qué ocurre? Que dice el diablo de la caldera nueve, el bajito, que se le ha roto el tenedor y a ver con qué pincha. Toma, dale a este clavo. Que tengan cuidado, que no gasten los tenedores así de cualquier manera. Oye, tú, huela quemado, ¿eh? Digo, ¿de eso mío qué? Ya te he dicho que si no traes un papel de jefe, que no te lo puedo dar. Pues anda, que no es más papel león ni nada. La organización es una organización. ¿Qué te voy a decir yo? Pero si es coger una copia del informe, ¿no? A la hora te lo traigo. No, no es que es un tío que si no me quedo yo en ridículo y papá, ¿no es que tenemos uno de los nuestros? Pero no te han dicho que no. A la que lleve un día, ¿sí? Número un millón ciento veintisiete, serie GZ. Caldera ciento veintisiete, plomo derretido, llamas y azufre en polvo. Viene recomendada. Bueno, en ese caso, en lugar del plomo que le pongan serrín, ¿eh? Muchas gracias, señor demonio. De nada, mujer, a mandar. Bueno, de la copia de mi informe, ¿qué? No, no, no te han dicho que no. ¿Se pueden admitir recomendaciones? Pero luego aquí vuelve a quemar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!